Acércate, quiero platicar contigo tantito hijo del cocho Acerca de lo mal que pienso de mi raza, de mis paisanos michocanos No, no te creas, las noticias dicen puras pendejadas Son gente como tuyo, son gente humilde, trabajadora Es la rata trabajando para salir adelante Que ese tarero michocanos vino mal, la han sabido hacer Por eso, me siento chingón y me siento a toda madre De ser paisano de toda la raza pesada, cristal de los chacanos A ver, a toda la raza loya que eres, raza grande Vieron varias calles de respeto, con compasica De dinero, barroquetas, iban derecho a comprar Pascuretas y ampetitas para hacer puro cristal Cristal de los chacanos, de la ruana y de morelos Del seguidor y traete, de la guaje y la bocanda Tengo un poco y la romana, la griella y lo va a blanca Pascuretas y ampetitas para hacer puro cristal de los chacanos Este tarero es muy paciente, hay que saber cocinar Los quesos no saben, si no lo saben, si no lo saben, si no lo saben Más hay que alejarse, por si te quieren bajar El de las patas de un tirón, y el de los tres animales No han podido llorarlos, porque son incompables Con los chacanos, los papeles, los papeles que no saben Más hay que alejarse, por si no lo saben